Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida mis estimadísimos humanos a otro gameplay sueldo de PotionCraft. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior, en el cual entre otras muchas cosas conseguimos reparar la máquina de alquimia del sótano, la cual nos dará acceso a la creación de lo que llaman ingredientes legendarios, y que a su vez nos permitirá crear cada vez cosas más avanzadas y usuales dentro de la partida. También conseguimos muchísimo dinero que espero poder reinvertir en ingredientes, porque ahora mismo necesitamos muchos tipos de plantas para poder progresar apropiadamente, y por otro lado nos intentó medio timar el NPC del arborista porque nos pedía pociones para ofrecernos, se supone que después, mayores y mejores suministros de plantas, pero luego no lo cumple del todo, es meramente por supuesto de broma porque es algo aleatorio, pero definitivamente tiene que ponerse un poco a las pilas y ofrecernos cosas más decentes. Dicho esto, en esta ocasión hice un guardado manual, así que está lo del jardín recogido ya, pero estábamos comenzando el día 12, ya abriremos la tienda lo primerito, pero no sin antes revisar cuáles son nuestros objetivos actuales, que serían crear el primero de esos ingredientes legendarios, que no pide cosas muy complejas, eso sí, nos falta uno de los ingredientes, pero por el simbolito podemos pensar que es la poción ralentizadora, y también tenemos que conseguir una poción con cuatro efectos diferentes, un libro de experiencia grande, furia y visión mágica, y en principio tenemos ya por ahí localizadas un par de pociones, una por aquí, relativamente cerca aunque un poco enrevesado el acceso a la misma podríamos decir, así como otra por allá, y no todo eso sí que se ve en las líneas de antemano, pensaba que era solo cuando ya había se identificado una poción, no físicamente ver cuál es, sino saber que está ahí presente, pero realmente no, aquí por ejemplo tenemos una línea que lleva en esta dirección, y no sabemos a qué lleva, pero definitivamente la muestra en la antemano, aquí tenemos otra, aunque aquí se percibe ligeramente, así que tienes más pistas de antemano de lo que parece, en ese sentido aquí tenemos otra línea, aquí tenemos un libro de gran tamaño, aunque son cinco unidos, tres hemos llegado a recoger y no contaba para ello, y nos faltaría cuatro y cinco, como mínimo que sí están por ahí, aquí no es una línea, parecía por momentos, pero no lo es, en esta zona por aquí tenemos muchísimo espacio y no hemos explorado demasiado, así que sería sencillo que encontráramos, aquí tenemos otra, algún elemento de por sí, y también lo mismo en el caso del camino que nos lleva el veneno, y más allá de esto, porque también es algo que hemos revisado muy poquito, y luego ahora que tengo más ingredientes también debería acostumbrarme a emplear precisamente lo que tenemos por ahí, que tenemos los cuatro elementos básicos, aire, agua, tierra y fuego, pero también tenemos cosas como magia, como vida, muerte y explosivo, que por eso una pista para identificar tipos de pociones, pero más importante lo que te marca es la dirección general, que sigue los ingredientes, que luego eso varía muchísimo con los giros y cambios de dirección, pero en principio lo tendremos en cuenta, ahora sí, podemos comenzar abriendo nuestra tienda, y aquí al primero de los clientes, mi bastón mágico no ha estado funcionando bien, necesito restaurar sus propiedades mágicas de alguna manera, ¿tendrás una poción para eso por casualidad? Pues sí, supongo que quieres una de maná, tengo por aquí una débil, y podría conseguir una nivel 3 de forma relativamente sencilla diría yo, pero tengo pocos ingredientes que vayan hacia el este, hacia agua, o incluso hacia magia, así que preferiría no malgastar demasiados, hasta que tengamos más, sí que tengo bastantes de tierra y bastantes de aire, pero lo demás está un poquito flojito ahora mismo, así que te voy a dar esa versión básica y te vas a conformar, hasta que pueda comprar más. He oído que los gatos pueden ver todo en la oscuridad, quiero la visión de un gato, quería evitar tener que gastar cosas en esa dirección, pero me dices eso, y me dices por lo tanto visión mágica, y tiene que ser magia, y por lo tanto tienes que ser tú, que además tiene forma como de ojito prácticamente, y al final pues tendré que ir en esa dirección. No es que vaya a ser complicado, pero va a ser incómodo. Tendría que acabar más o menos por aquí, para luego volver hacia atrás con el agüita. Bueno, pues sin más remedio comenzaremos el proceso. Pero definitivamente necesito ingredientes de todo tipo, en esas direcciones, y en cuanto tengamos más, pues habrá que mejorar algunas recetas, porque sí que hay algunas que están un poco anticuadas, o que piden demasiados ingredientes básicos, por ejemplo hay muchas que utilizan ahora mismo la flora acuática, que no tengo tantas en total, y con ello pues sería un poco mal gasto tener que andar gastando unas de 4 en 4, cuando quizá con alguna alternativa, baste con 1 o 2. Tú entras en contacto por desgracia con los huesitos, así que no. Sí, con un par de sedas brujas llegaríamos ahí claramente. Pero si quiero ir hacia aquí, y no quiero malgastar cosas un poco avanzadas, aunque parezca un poco extraño, me meto una vendaval, para subir así y separarme de los huesitos, y mirar ahora, no me encaja mucho. También podría pasar por aquí, pero sería un poco enrevesado. Yo creo que sí que es el momento de un par de flores acuáticas, porque solo tengo un alga que iría bien en esa dirección, y luego quizá girando un poco con precisión, precisamente el remolino, podamos conseguir posicionarnos apropiadamente, como para entrar o con la seta bruja, o con el cardo. Yo creo que con el cardo mejor, pues la seta bruja encaja más o menos, pero el ángulo no sé si va a colar mucho. Entonces tengo que ir hasta el final, y ahora con precaución, vamos a girar un poquitín, porque esto es bastante sensible, pero a la vez también ajustar si hiciera falta con el agua, para que no se rompa el contenido de la poción, o se estropee, digamos. Vale, así me colaría, no. Tiene que ser oro con el cardo, no tengo muchos, espero que después sean más comunes, obviamente. Ya me podría colar, pero un poquito más hacia la derecha, yo creo que mejor. Por ejemplo, un poquito más, incluso. Ahí más o menos, yo creo que sí. Luego lo querría encadenar con algo que suba, podría ser una seta bruja, pero tú cuando comienzas a subir, vas hacia la derecha, y eres más baratito ahora mismo. Entonces un toquecito más de nada, así yo creo. Espero que funcione, espero que encaje. No hace falta que lo triture, eso sí, de hecho no debería, porque si no se me va a liar. Sí, yo creo que sí, que debería encajar. Entonces con precaución, ahora vamos a alejar, o sea, perdón, alejar no, acercar más la cámara, quería decir, y asegurarnos de que las líneas conectan exactamente de esa forma, incluso un pelillo, un pigelillo, no debería hacer falta, pero por si acaso, para que sea aún más preciso, y consigamos así un nivel 3, de lo que sea que eres, aunque debería ser lo que tenemos en mente. Vale, porque era el rango apropiada a nivel de distancia y demás, pero aparte porque tiene literalmente formado ojo, y aparte porque es la zona mágica, así que sería un poco raro que no lo fuera. ¿Tienes algún otro simbolito que me llame más la atención? Pues de hecho sí, este en concreto, ya que han dicho ojo de gato, tú me recuerdas un poquito más, algún tipo de felino, o criatura con ojos relacionados, le da un aspecto demoníaco eso sí, y a su vez va a ser el estilo perfume, te lo pones y el ojo te pica un montón, y eso quiere decir que está funcionando, y luego ya ves de forma perfecta, ¿no? Entonces, así mismito, finalizamos la poción, y aquí voy a entregártela, me estoy planteando si pasar ya a desbloquear el regateo difícil, porque la actual es bastante sencillo, te puedes colar un poco si andas un poco despistado, pero es sencillo, pero a la vez, no sé yo, quizás sea un poco riesgo después emplear ese, y a cambio, acabamos perdiendo dinero. También como necesitamos identificar pociones, tiene sentido un poco más de radio y visión, y de la mano de esto hemos visto eso, que las líneas puedes ver incluso antes de identificar la zona de la poción, así que tampoco es tan complicado que sepas en qué dirección general ir, pero bueno, por si acaso sí, vamos a ir un poquito mejor. Aquí tienes, me ha costado su tiempo y sus ingredientes, con lo cual, esto hay que pagarlo un poquito más caro. Ten en cuenta que este mundo, no es precisamente accesible para todos los bolsillos. Hola alquimista, ¿cómo va el negocio? He oído que han visto un pez raro por aquí cerca, sale de noche y solo come luciérnagas, ¿entiende? Si me da alguna especie de poción que brille, haré un cebo especial para ese pez y lo pescaré. ¿Y cómo usa usted una poción como cebo? Bueno, tomaré un gusano y lo echaré en la poción para que brille. El pez pensará que es una luciérnaga, se lo comerá y listo. Vale, dentro de este universo tiene cierto sentido, eso sí, son materiales que ahora mismo me salen un poquito caros, me está planteando alguna alternativa, porque la placa de azufre recorre bastante distancia en comparación y podría por lo tanto posiblemente hacer unas cuantas placas de azufre como tres y luego de alguna forma acceder a ti. Pero tampoco veo que vaya a hacer mucha diferencia ahora mismo, así que vamos a darte la versión normal y tendré que hacer un ajuste a la poción cuando pueda. Aquí tienes, ¿te voy a regatear? No, en esta ocasión, así mismo. Hola, hoy he recogido unas cuantas setas en el bosque y quiero echarles un vistazo. ¿Alguien más le compra setas? Claro que sí, las setas hace una demanda muy alta. La gente las seca en invierno, las encurte y el cervecero se las echa a su cerveza forestal. El pescado las usa a veces como cebo. Todos quieren mis setas. Muy bien, amigo, me alegra y me gusta que usted tenga producto en movimiento. Eso sí, me ofrece aquí cositas un poquito meh, un poquito meh, no porque sean malas, sino porque son pequeñas cantidades y tampoco a precios muy buenos ahora mismo. Voy a decir que así y estas no las empleo prácticamente pero para tener un poquito de margen, Por si acaso. Ya que ahora mismo lo que quiero es centrarme en conseguir un montonazo de ingredientes porque es el punto de tenemos que investigar diferentes recetas y demás, así que sería clave. ¿Tienes pintura que brille, alquimista? Necesito hacer una señal que se vea bien desde lejos en la oscuridad. Quiero una poción que no sea muy complicada, le pagaré más si lleva como máximo tres tipos de ingredientes. Tú tienes máximo tres a menos que cuentes el agua, así que habría sido apropiada pero entramos en terreno ligeramente preocupante en los otros aspectos. Bueno, venga, te voy a dejar así porque así quizás subamos un poquito más la popularidad pero de otra forma sí que estaría bien obtener algunos ingresos extra. Esta persona siempre quiere curarse de sus heridas así que directamente lo he leído, que pone poción curativa, no lo estoy viendo en plan esto es lo que va a pedirme pero en este caso se ha aplicado de forma muy directa. Me duele la cabeza y no me deja dormir. ¿Tienes algún tipo de brebaje para dormir que pueda ayudarme? Le pagaré de más por una poción muy fuerte. Obviamente quiere una somnífera pero en un mundo en el cual existe una poción perfecta que te cura todos los males no sería más lógico quitarte el dolor de cabeza y ya está. Pero bueno, yo lo que me pidas. Aquí te lo entrego. Quizá también cuente con el otro, no lo sé. Vale, pues así mismito nos quedamos cerca a su vida de nivel y con ello hora de mimir. Lo único solo para asegurarme que no se va a la pinza es una buena costumbre mirar el jardín pero efectivamente está todo correcto. Podemos ir a dormir y pasar un nuevo día y ver lo que nos separa este pero especialmente quiero mercaderes, quiero producto, quiero servicios. Entonces, ¿qué tenemos en el jardín? Pues la verdad es que un poco pocho el contenido. Sinceramente no quiero que te sientas mal jardincillo pero un poco pocho. Quiero más cosas acuáticas o que vayan hacia el este. Hola, buenos días. Traje piedras y habría traído más pero necesito una poción. ¿Qué tipo de poción necesita? Necesito una poción, una fuerte. No puedo partir la piedra, no puedo acabar más hondo. Ayuda. Hay más piedras dentro para usted. Supongo que en parte podría ofrecerte una explosiva pero tengo literalmente para hacer una y me piden constantemente explosivos en este mundo. Están obsesionados con ellos, lo usan hasta para cagar. Entonces, en base a eso voy a intentar darte una de fuerza que es muy también de de enanos. En el sentido de quiero hacer fuerza con el pico y con mi propio músculo conseguir lo que me proponga. Ese tipo de determinación. Entonces, a ver si te cuela. Sí, sí que cuela. Perfecto. Traje piedras. Ya habría traído más. Pues espero que la próxima visita traigas más. Siempre está frío, no se lame. Pero lo puedes poner en el vaso y sabe genial el refresco. Vale, pues creo que eso es un teletransporte. Lo que no sé muy bien si es que recorre ese inicio y luego se teletransporta al destino o cómo funciona exactamente. O si te teletransportas al propio elemento. Pero bueno, sería cuestión de probarlo. Voy a compararte esto porque además está carito, carito. La verdad es que bastante, bastante caro. También es cierto como ingrediente, a menos que luego nos sobre el dinero, no parece muy viable utilizarlo de forma habitual. Pero si es un teletransporte, por ejemplo, para explosivos podría colar bastante bien para evitar los huesos y demás. Ok, de momento así, pero definitivamente traeme más cristalitos y a un precio razonable si puede ser. Y así haremos muchos más negocios en el futuro. Buen viaje amigo y buena fortuna. Hola, como bien sabe la buena cerveza siempre está mejor fría, pero es difícil mantenerla así en verano o en climas meridionales. Quiero elaborar una cerveza que siempre esté fría. ¿Tiene alguna poción que sirva ayuda? ¿Va al sur con regularidad usted? La verdad es que no. Un amigo viene de allí a visitarme. Tiene una taberna y me compra la cerveza. Ese mismo amigo me pidió que inventase una cerveza que se mantuviese fría. Ok, pues sí, te puedo ofrecer lo que me pides, pero voy a entrar en un poco preocupante a nivel de número de ingredientes. Así que espero que no se pongan cabezones y todo el mundo me pida lo mismo. Quiero reconciliarme con una persona que es muy querida para mí. ¿Hay alguna poción para algo así? Sí, pero siempre es un concepto en la ficción, en las narrativas de fantasía, muy creepy. La capacidad de manipular las emociones o decisiones de otras personas porque hay cosas que son como muy directas. Esto me da fuerza, esto me da, por ejemplo, la capacidad de resistir los rayos, por decir algo, pero capacidad de manipular emocionalmente y psicológicamente a una persona para que haga lo que tú quieres es increíblemente siniestro y predatorio, verdaderamente. pero aquí tengo lo que buscas, el juego me obliga, así que así mismo no te voy a crear otra, así una débil que se le pase rápido y luego que te caga piñas si hace falta. Vale, pues así mismito y con ello gran corazón, máximo nivel de reputación. Vale, máximo es el 100 aparentemente, pensaba que había subido la pulidad pero me quedaba uno. Tengo que deshacerme unos roedores, necesito veneno. Ah, y no me dé ninguna de sus pociones débiles porque necesito la mejor de todas las que tenga, le pagaré genuosamente por ella. Ok, aquí tiene usted. Ahora sí, hemos subido. Ah, toda la ciudad le conoce. No parece que cambie mucho pero los comerciantes tienen un 50 más, un 50% más de ingredientes. No sé si aplicará a momento, tendrá que ser el siguiente día de juego pero será bienvenido. Hola, hacemos un trato. Creo que le gustaría de inaugurarse mis hierbas. ¿Puede dar algún consejo para cultivar hierbas en mi jardín? ¿Sabe por qué crece todo tan rápido en el jardín? Es todo gracias al árbol encantado. Los árboles como ese son únicos en su especie. Prácticamente cualquier planta puede crecer cerca un árbol encantado. Incluso las que suelen crecer en condiciones completamente distintas. Wow, consejazo, gracias amiga. Lo positivo sí que me ofreces algunas cosillas. No es perfecto pero tenemos productos y algunos nuevos incluso. hierba enroscada. Va hacia el norte de forma intensa y está con descuento. Remolachas ya hemos visto y sí que me sirven bastante. Fruta lata también puedo aprovechar. Plátanos peludos también. Buena valla está un poco caro. No está mal la dirección que sigue pero está un poco caro. Romero druídico. Creo que tampoco hemos tenido nunca. La valla creo que sí, si tenemos cuatro pero el romero no. Además de por su agradable olor este ingrediente también es conocido por sus propiedades sanadoras. Me lo quedo todo. Las algas sí que las quiero 100% y raíz estranguladora mola mucho la forma que sigue el camino digamos y podría ser una forma de compensar la seta loca pero está carito aunque tampoco son muchas unidades de todas formas así que tampoco me van a romper el bolsillo. ¿Sabes lo que te digo señora? Necesito de todo ahora mismo así que venga va a ver si el siguiente día traes aún más cosas pero definitivamente necesito tener ingredientes. Bueno, se me ha quedado un precio de razonable yo creo. Así que todo bien. Así mismito. Gracias. Necesito veneno para ratas. He oído que este tipo de pociones sale mejor si le añades más cantidad de pirita de tierra. No flipas ni nada. No flipas ni nada. Le pagaré más si la poción se hace con esos ingredientes. Majo. Majo. No flipas ni nada más. No tiene ningún sentido. Utilizar algo como eso cuando tengo setitas y demás. Vale. Porque claramente es un mineral a pirita y será carísimo seguramente. ¿Me pagas poco por ello? Venga, voy a aceptar. Me ha llegado una entrega de leña pero está húmeda y no arde. ¿Hay alguna manera de secarla? Quiero una poción que no sea muy complicada. Le pagaré más si lleva como máximo tres tipos de ingredientes. Es fácil cumplir con lo que me pides pero me estaba planteando tres campanignias y luego utilicé también una de de otro tipo diferente. Estaba pensando que técnicamente sí, yo creo que es obligatorio. Sí. Estaba pensando igual es que lo hice un poco mal y se podía mejorar pero no, literalmente si fuera en línea recta o ni todo. Pero hay que subir luego un poco así que no hay otra forma. Hombre, hay obviamente muchas posibles combinaciones quizá con un par de placas de azufre o que sea pero me refiero más al factor de que sí que no voy a poder evitar en esa combinación utilizar el vendaval. Así que todo en orden así mismito podemos confirmar y con ello hacer tal que así y llegados a este punto hombre, puedo seguir progresando en popularidad. Estaba pensando de todas formas sin sablarte un poco más pero si no tiene un buen precio base tampoco me interesa mucho. ¿Vendes pociones que ayuden con asuntos íntimos? Me vendría bien una. En los asuntos íntimos quiere usted voy a decir una una marca de ciertos productos un anuncio básicamente porque me ha recordado cómo lo ha dicho pero bueno claramente quieres esto de aquí arriba que la verdad es que la descripción suena un poco diferente básicamente parece eso que te vas a aplicar tú misma. Vale, acabo de obtener las hierbas enroscadas y me pregunto si que así vamos a entrar un poco en contacto con los huesos pero yo creo que sí que puedo pasar de largo. No debería ser un problemón realmente subir de esa forma y con ello pues que podamos ir a conseguir un nivel 3 de lo otro pero de otra forma los vendavales tampoco están mal. El problema no es llegar sino eso tener alguna receta que vaya a ser estable en el número de ingredientes y la disponibilidad de los mismos que es la cuestión más complicada a veces. en ese caso un par de estos también para subir y luego una diagonal hacia allí la raíz pero no sería algo para guardar precisamente la raíz de la bata también va muy bien en esa dirección. No tengo nada muy perfecto ahora mismito pero bueno probaremos. De momento sí que vamos a hacer el camino hasta el final ahí y luego desde ahí un par de placas azufres seguramente un poquito justito pero a la vez quería arriesgar porque una vez ya lo sabes que sí que te sirve de esta forma pues es cuestión de utilizarlo más veces o pasar por ahí despreocupado digamos. Vale, entonces ahora un par de estas y lo puedo combinar con una flor vendaval. Esto tengo que arme un poquito por aquí y la flor vendaval eso sí te deja siempre en línea recta respecto al origen tanto el origen como el punto intermedio como arriba está siempre en la misma línea recta así que va a ser un poquito más complicado que me cuela aquí a menos que pase de largo pero de momento la primera aplicación sí que puedo hacerla. Ahí también tenemos la variación de utilizar precisamente el remolino y eso puede ser bastante práctico pero a la vez no lo sé si nos va a llevar al lugar perfecto que querríamos o no o qué. Si tuviera más setas locas o algo sí que podríamos intentar colarlo porque podríamos girar un poco y luego hacer así. Técnicamente tú raíces triangulador ahora me dejas en buena posición en buena posición si lo deseamos. El problema es que tengo solo cuatro tampoco creo que vaya a crear más de cuatro en un tiempo determinado digamos en el futuro cercano esa es la cuestión pero definitivamente una receta un poquito más sencilla yo creo que sería más óptima lo que pasa que si hago por ejemplo ahora placa de azufre y me quedo por aquí más o menos contigo no voy a pasar de largo tendría que enlazarlo de forma que me quede más o menos por aquí y por lo tanto va a ser más complicado que cuele es un poco riesgo recompensa en el sentido de que puedo jugarme que le serían ingredientes más baratos pero también quiere decir que va a ser más complicado que cuele perfecto porque hasta que no metes agua en el caldero no puedes ver el siguiente paso ya aplicado por encima entonces creo que voy a votar por una raíz de estas me fastidia un poco porque eso luego si no me lo quieren vender si puedo triturar hasta el final no pasa nada ya que va a ser el final del camino pero si no me quieren vender de nuevo el ingrediente pues vamos a estar limitados en muchos aspectos hasta que volvamos a conseguirlo ah mira esta y el otro frasco que nos marcaba la línea con lo que va relativamente cerca por lo tanto pero bueno más allá de eso centrémonos en poner las líneas una sobre otra bien solapaditas poquito a poquito poquito a poquito que a esta distancia de más no te dejan verlo muy bien y encima está de por medio la otra línea pero más o menos así o incluso puedo moverlo un poquito más un par de pixelitos así mismito y bajamos otro poquito tan simple como eso poquito a poquito hasta más o menos ahí perfecto vale pues podemos confirmarlo y este no lo teníamos guardado y voy a poner de una forma bastante básica si yo diría que esta por ejemplo y a su vez etiqueta de corazón así como muy obvio pero suficientemente práctico guardamos finalizamos la poción aunque por identificarte a ti pero bueno obviamente sería sumando el efecto que eso no es tan buena idea entonces nada vamos a dejarlo así finalizamos la poción aquí tiene lo que ha pedido señora no se lo ponga todo de golpe que eso es muy fuerte viene en un frasco grande pero es muy fuerte sí más dinerico por favor señora estira la mano más dinero de ese que le llaman por favor ponga aquí más monedas así mismito quiero ser tan ágil como un lince ¿tienes una poción que me pueda hacer ágil como un lince? sí sí que puedo lo que pasa es que tengo ingredientes para una solamente porque me pide una cantidad bastante elevada de esas flores cinco y técnicamente puedo llegar a otras formas y más ahora que he conseguido otros ingredientes mi única duda existencial al respecto es si podría colarme porque con esta alga claramente entro demasiado tiempo en contacto aún así puede ser que sí que consigas evitar que se rompa pero es demasiado contacto directo la alternativa sería comenzar por ejemplo con una fruta helada y luego combinarla con una flora acuática por ejemplo alguna cosa así cristalito ¿no? tampoco es que esta sea muy óptima la fruta helada en este contexto me refiero y luego al conectar lo otro comienzas bajando un poco y luego haces el giro con lo cual igual sí que nos colamos de por medio vamos a probar vamos a probar a ver qué pasa porque si te lo creo directamente a menos que me vendan a continuación más me quito un ingrediente que sí que tengo en varias de las recetas guardadas bastantes de ellas de hecho y eso sería un problema y si podría triturar de menos y no subir pero a la vez queremos recorrer toda distancia posible sí, nos quedamos bien aunque sea apurando un poco con los huesitos superiores en lo positivo con este combo de dos ingredientes también podríamos conseguir perfectamente nivel 3 de este tipo pero la gracia está en guardar recetas que luego puedas darle a un botón y ya está no tengas que andar replicando de nuevo entonces por eso no quiero editarlas mucho hasta que no sea el momento oportuno el momento perfecto como quien dice hacia arriba a la derecha vamos a mirar un poquitín sí vamos a poder colar alguna cosa que encaje bien quedando un poquito por detrás en esta diagonal sería lo suyo podría meter de por medio una de estas y luego hace una bajada hacia abajo a la derecha es una mezcla un poco extraña sí es a la vez relativamente óptimo en el número de materiales y el tipo empleado porque es una variación de muchos diferentes de los que tengo una cantidad de un par de decenas también tiene sentido dicho esto otra alga más quedarme cerquita y sin llegar a estar tan cerca de los huesos encadenar con un vendaval sabiendo que sube un poquito hacia arriba a la derecha en primer lugar así que tengo que quedarme a un poquito de distancia creo que también tiene bastante sentido entonces sería más o menos por aquí aproximadamente y luego hace esa subida vamos a probar eso a ver si podemos colarlo incluso yo creo que tampoco hace falta que avance tanto pero bueno para asegurarlo mejor yo diría que como mínimo hasta ese puntito aproximadamente espero que ahora encaje las cosas bien veámoslo no está mal pero un poquito más allá incluso podría haber ido si definitivamente vale por ahora vamos a darle a la manivela y directamente ponernos en buena posición ahí está y ahora como decía está un poquito apuradillo debería funcionar pero tengo que ser extremadamente cauto cuando nos estemos acercando así que voy a percibir bien 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 ahí está porque como te pases un poquito de más como el giro no es perfecto para luego quedarte detrás y poder regresar con el agüita pues sería muy sencillo que se haga la cosa mal entonces con esto debería ser correcto a continuación ahí está y vamos a confirmar por supuesto no te voy a editar en esta ocasión sinceramente a guardar como alternativa y vamos a ponerte por aquí junto con la otra así mismito por ejemplo está bien podemos confirmarla y venimos a entregarse al cliente aquí tiene usted y voy a dejártela así venga sí venga vamos a dejártela como está correcto pues objetivo en ese sentido cumplido hemos conseguido por cierto un objetivo de nivel 6 además de haber cumplido por aquí alguna cosilla y si queremos lo de los cuatro efectos yo creo que lo más cómodo sería probablemente estos cuatro o alguna combinación similar porque hay muchos que están en poco espacio pero bueno también podría ser que después consigamos más ingredientes de algún tipo concreto y esto nos invita a querer conseguir una u otra también podrías esperar a que te pidan algo con varios efectos o incluso supongo que habrá recetas avanzadas que te pidan también diferentes tipos pero en principio yo creo que eso sería bastante sencillo claro también me planteo una cosa y es te pedirán después también cinco efectos porque si es el caso podrías aprovechar y ya lo dejas hecho y sería yo creo una buena opción verdaderamente para luego no tener que repetirlo en el futuro porque también es posible y probable incluso que sea una poción en la que vas a crear que luego no la vas a emplear para nada porque nadie la va a querer con esa combinación específica hombre amigo espero que traigas el inventario llenísimo saludos hace mucho que no nos vemos alquimista bueno quiere comprar o vender alguna cosa sí pero también quiero verte más a menudo bueno no está mal a ver las cantidades viéndolo así tienes cuatro nueve seis un poco pocho un poquito pocho los cardos los quiero también estas setas también la seta loca pero tres con tres no bueno necesito cuatro mínimo generalmente te voy a comprar esto aunque está carísimo porque lo empleo porque lo empleo bastante la montura de la adriada tenemos 30 no lo uso nunca literalmente porque la forma es bastante complicada de emplear no porque sea difícil digamos de forma pura sino porque por cómo están posicionadas las pociones no suele encajarnos tanto quizá platanitos ¿cuántos tenemos? tenemos 25 y setas apestosas sí que las empleo bastante así que también las voy a comprar a su vez seta pantanosa tenemos poquitas y sí que es una buena forma la que sigue quiero por supuesto esto cristalitos me intriga bastante pero no sé yo aquí tenemos la pirita que decían antes y viendo la forma encima hubiera sido súper complicado incluirlo no súper complicado pero vamos como me imaginaba siendo un cristal ridículo para la poción que me estaban pidiendo yo diría que así es un poco caro soy consciente de que muchos de los ingredientes en parte si quisiéramos optimizar a nivel económico no debería comprarlos pero como no es un caso en el cual tú puedas acceder a una tienda cuando quieras tienes que aprovechar a veces las oportunidades incluso cuando no sean tan ventajosas así que así lo vamos a hacer vale vuelan más a menudo pero con más inventario por favor aquí está Gerardito a la ribera hola alquimista pronto partiré a una caza de fantasmas este tipo de criaturas son resistentes al acero pero por suerte a la magia no denme una poción que empape mi espada con poderes mágicos y le daré una moneda ¿tiene algún ingrediente en venta? aún no pero tengo pensado empezar a vender varias partes raras de monstruos te resultarán muy útiles para la quimia a ver si es verdad amigo seguro lo dice por ambiental y luego no lo hace pero bueno la cuestión es tengo esto que debería funcionarte es una versión flojita todo hay que decirlo y yo podría craftear esta otra versión que la verdad es que me pide un par de flores que tampoco es muchísimo con lo cual yo creo que sí porque las alternativas no tengo tantas campanignias ah bueno tengo 27 hemos comprado algunas cierto es y hielito sí que es lo que menos querría gastar nada parece bien esta selección porque sí que tengo bastantes flores vendaval y terrarias tengo para aburrir así que me parece bien así mismito y venga por ser tú te lo dejo a ese precio necesito ganarme la confianza de un delincuente ¿hay alguna manera de cautivarlo? qué remedio amigo qué remedio pero seguro que el resultado va a ser un poco diferente a lo que esperabas no lo sé venga pero no me quedan muchas raíces así que no me pides demasiadas de estas esto hay que pagarlo caro amigo esto es versión premium ahora pues acaba en boda seguro tengo un caso grave de diarrea ¿tienes algo que pueda tratarla? pues claro hombre eso es muy sencillito así mismito beba mucha agua hidratese y demás hola otra vez ¿qué tal todo? he traído unos cuantos ingredientes frescos seguro que alguna llama la atención espero que sí bueno 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 podemos ser colegas pero podría haber sido mejor 3169 madre mía amiga por favor que esto es una flor súper básica y la has recogido por el campo mientras venías de camino eso sí hoja fría no tenemos y tiene buena pinta para ir hacia el este me lo quedo todo y carditos 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 a ver déjame que mire un momentito mi inventario porque cardos sí que he empleado contigo y de lo que pide es lo que menos tengo entonces si bien están caros también es una diagonal muy directa que me imagino que en muchas situaciones me resultaría práctica aunque no sea como ingrediente principal entonces es una clavada tremenda pero a la vez yo creo que tiene sentido a menos que justo venga después otro mercader y me pida acto seguido algo yo creo que tiene bastante sentido pero que sepas que no estoy muy contento con la otra parte los otros ingredientes sí pero bueno a veces hay que hacer jugadas como esta supongo y especialmente porque con esto sí que hace que la receta que hemos empleado antes sea bastante viable durante un tiempo con lo que tampoco estoy muy triste al respecto ya que es por buenos motivos necesito una poción que pueda lanzar para que provoque daño supongo que cualquiera de las elementales debería servirte así que no te pongas quisquillosa vale eso es y te voy a regatar hay que reponer un poquito las arcas que acabamos de gastar un montonazo uy justo en el medio con buenos motivos pero hemos gastado un montón eso está claro necesito una poción que me ayude a subir un acantilado alto y escarpado vale solo por curiosidad 7 de estas 11 de estas con lo cual está bastante claro como me suponía con la receta que hemos cambiado y como decíamos hay que reponer así que págame un poquito más señora directamente págame de más una poción que puedo usar en vez de una antorcha o un farol ¿cuántas puedo fabricar ahora mismo? 5 pero sí que quizá después debiera cambiar la receta o tener una alternativa por lo menos eso está bastante claro pero por ahora así mismito una poción congeladora me gusta que lo tengas claro directo efectivo aquí tiene usted por esta no me vas a pagar mucho por lo cual marchate así que prefiero los puntitos de popularidad necesito encantar mi bastón para que pueda iluminar mi camino de noche o en mazmorras oscuras tienes una poción que aposa para eso que os pasa a veces que yo creo que se ponen de moda las pociones y las piden por pedir solo porque están de moda porque de repente ahora todo el mundo quiere iluminar ¿qué cojones pasa? hablando claramente ¿qué pasa en este lugar? venga te voy a cobrar de más solo porque me ha irritado que esto sea puesto de moda y de repente todo el mundo quiere iluminar que sí es importante obviamente pero podéis pedir de tipos variados y así que no me rompáis el inventario constantemente vale pues supongo que esperar un poco para un poquito más de comercio por lo demás hemos cumplido con lo del día podríamos investigar un par de ellas sé que me gustaría durante esta partida no me estoy olvidando yo ni mucho menos intentar identificar unas cuantas cosas más pero supongo que por ahora vamos a ir a dormir también a veces es un poco el incentivo que te lo pidan de forma directa como ha ocurrido con la de visión mágica pero ya veremos de momento jardincito bueno hay algunas cosas nada increíble pero algunas cosas y no me dejo nada con lo cual a la tienda buenas noticias mi experimento ha sido todo un éxito he sido capaz de crear sal de vacío ¿sal de vacío? oh sí sal de vacío viene de maravilla a la hora de elaborar pociones pero tendrás que utilizar la máquina de alquimia para hacerla así que el proceso no es sencillo si te apetece un desafío compartir la receta contigo de colega a colega y por un módico precio vale pues enséñame los productos es una clavada me la podría comprar con descuento de regateo pero la cuestión es supongo que a partir de ahora me la deberás ofrecer siempre una vez ya me la has ofrecido y tampoco es que vaya a darle uso en principio porque hace falta este ingrediente para crearla así que puede esperar yo creo en su lugar sí que algunos papelitos más no estaría de más o mal de hecho ya que estamos todos venga a todos por si acaso aunque tengo un par de recetas para borrar sí que es un momento en el cual probablemente empezamos a tener a veces recetas alternativas y demás así que aprovechemos la ocasión que no tan a menudo lo traes con descuento vale sí tenemos ahora ya un montonazo perfecto gracias necesito una poción que me ayude a encantar un objeto para que haga a quien lo porte más veloz y ágil pues tengo exactamente lo que me pide si voy a utilizar de nuevo esta receta que tengo para hacer un par de ellas más vale vamos a recatarte un poquitín simplemente de forma directa y así mismito siguiente cliente hola no alquimista se acuerda de mí sigo necesitando el veneno tiene por casualidad en la tienda no se puede decir por lo menos que no sea una persona tenaz e insistente en ese aspecto por lo que me vais a mencionar eso sí curiosamente aunque sus intenciones no parecen ser muy buenas aparentemente no cuenta como negativo bueno te voy a dar una de nivel 3 ya que estamos pero definitivamente sonaba turbio y aquí tienes y efectivamente no afecta negativamente casi no me crece el pelo ya sabes dónde hay alguna crema que pueda usar para hacer que crezca más rápido porque querrías tener más pelo ahí abajo igual luego es en el sobaco pero en la cabeza no creo que sea por lo que dices oye no dejes que tus sueños sean sueños pero se me hace curioso desde luego cosas de la época supongo actualmente suele ser más común desde hace muchas décadas pero en muchas culturas y contextos que la gente en su lugar quiera tener menos pero en tu caso si quieres tener más oye adelante así mismito vaya hola alquimista ¿queréis alguna seta? por cierto a mí vendría bien una poción ¿me echaste una mano? ¿qué tipo de poción necesita? he localizado un par de campos de setas pero tengo un problema siempre están hasta arriba de bichos y es muy difícil de recoger las setas cuando los mosquitos se te comen vivo si me das una crema protectora para que dejen de picarme los bichos te podré traer más tipos de setas ok ah bueno hay que decirlo desde aquí básicamente y sí claramente una piel de piedra debería servirte así que aquí tiene usted y espero que traigas muchos más productos en el futuro no está mal no está mal me sirve esto para empezar y esto también y esto probablemente también dicho esto placas de azufre hubiera querido más porque sí que las empleamos y también incluso bueno raíces tú no vendes ¿no? solo elementos fungales lógicamente así que no raíces no pero bueno yo te las pido igual lo que no tengo son setas extrañas tampoco es que el movimiento que hace me parezca especialmente destacado no me encaja mucho con las pociones que hacemos actualmente bueno así su precio no está mal realmente por si acaso y esta en cambio sí que es bastante práctica así que venga así mismito y regateamos espero que justo no venga nadie más a decirme ah tengo un inventario que flipas porque en el día hoy habéis venido bastantes personas diferentes que quieren ganar dinerito necesito una poción que restaure mi poder mágico le pagaré más una poción sencillita con solo tres tipos de ingredientes ok pues no tenemos guarda de maná así que ahora sí creo que es un momento apropiado para que creemos una que tenemos algunos ingredientes más tampoco muchos en esa dirección pero al menos tenemos el cardo y remolacha así que tenemos comencemos precisamente una remolacha que va bastante bien en esa dirección así que yo creo que encaja perfectamente sal de ahí y con ello vamos para allá y luego probablemente lo encadenaré con una de bruja o con un cardo el cardo es que va en línea por aquí pero debe ser un ángulo un poco diferente entonces sí yo creo que una de bruja o dos sería adecuado así que una brujita para el caldero y con ello directamente nos acercamos un poquito más y ahora pasamos a mirar el siguiente paso y la cuestión es con esto yo creo que sí que me quedo en el lugar perfecto pero como alternativa estás tú que llega más lejos pero en teoría si a ojo también parece ser correcto me gustaría una regla en el juego como herramienta de vamos a mirar pero si a ojo parece ser correcto y me encajaría mejor porque tengo así más de stingray de no por otra cosa aunque uno pensaría que las setas deberían ser algo más comunes precisamente porque me las vende un NPC por separado pero bueno de momento no tenemos muchas setas de bruja así que así lo haremos sí yo creo que sí si no se puede hacer algún ajuste con alguna baratita pero tiene buena pinta de momento aunque sí que parece que la seta bruja es la que está diseñada para que la emplees para esto específicamente esto también encaja bastante bien está perfectamente alineado no me quiero dar prisa porque lo pego es un acelerón la lías en un momentito ahí está y con ello confirmamos y así mismo me parece bien tenemos la poción que busca usted y esto hay que reponer un poquito el inventario económico que necesito comprar más ingredientes señora compréndalo así mismito soy una persona muy blanda a veces me encuentro en situaciones en las que necesito defenderme pero no puedo podría usar algo que me ayudase a cabrearme en el calor del momento ha llegado el momento supongo ¿no? de la poción de furia seguramente vale si pienso en furia ¿en qué pienso? en explosivo yo creo ¿no? o en fuego una de dos yo creo que sí y algunas líneas hemos visto aquí tenemos una pero en esas direcciones tenemos esto por aquí aquí está la explosión y tenemos este frasco de aquí yo creo que este encaja más este está muy lejos y además encerrado así que no creo que sea de rango 4 puede serlo pero no creo que lo sea muerte no creo que sea pero bueno podrías comentar te pones tan furioso que matas ¿no? entonces voy a probar contigo que yo creo que tiene más sentido porque además más hacia arriba sería otro aire y por aquí esto sería medio magia medio aire con lo cual yo creo que serás tú o si no tú una de dos la cuestión es ¿podemos comenzar subiendo por aquí? por aquí hay libros con lo cual quizás sí que se pueda pasar pero ahora mismo con lo que tenemos se me haría más incómodo que el hecho de subir primero en línea recta y ¿cómo vamos de florecitas? pues pendaval tengo un montonazo pero hierba enroscada recorre mucha más distancia entonces en lugar de gastar cada vez por ejemplo no sé aquí habrá mínimo cuatro o cinco más luego lo que surja yo creo un par de hierbas enroscadas más otras cosas encaja bastante bien así que vamos a hacer eso no me encanta aún así porque obviamente ya estamos empleándole un par de recetas y eso baja muy rápido por lo tanto según lo que me pidan los clientes pero bueno y si ya hemos pasado antes ya hemos visto que podemos pasar perfectamente por ahí así que hagámoslo eso sí voy a hacer primero este recorrido por si acaso no voy a hacer que de repente el juego diga ah pues en esta ocasión por algún motivo aunque has hecho todo idéntico sí que se ha roto el el contenido de la poción ahora es que un poco de miedo da eh sinceramente pero volvemos por lo antes así que así que no debería sorprendernos esa parte vale y si eso pues obviamente hazlo en pasos porque si no vas a a desaprovechar lo que ya has metido me estoy planteando si utilizar alguna seta loca porque las tenemos con los explosivos raíz de estranguladora encaja bastante bien con esa curva pero yo creo que no debería mmm necesito más de todas formas cosas de fuego sin duda necesitamos más eso está bastante claro vale y luego la otra cuestión es que podemos repetir un poquito más o menos algo parecido a lo que hemos hecho con el encantamiento o como alternativa podría ahora probar a girar un poco aunque si hago seta loca más luego otra de estas yo creo que encajaría decentemente y luego hacia abajo a la izquierda sí que tenemos un par de cosas eso sí habrá que quedar por aquí detrás básicamente si subo y tengo en cuenta que al girar va a girar en esta dirección presuntamente pero va a ir un poquito hacia el centro que nos quedemos hasta aquí arriba va a ser improbable o incluso hasta aquí e incluso con eso quizá no consiga colarme del todo sí que me sirve un pelín para reposicionarme de forma medio gratuita así que vamos a ver qué pasa mientras más hacia afuera te quedes es decir si hubiera recorrido un poquito menos con la otra placa de azufre igual esto hubiera sido más óptimo pero bueno en teoría esto debería ir por buen camino sí 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 la cosa es si subir un poco más porque un poco más puedo subir pero con la seta lo que ya me quedo bastante bien posicionado así que yo creo que vamos a hacerlo así aún así a menos que de repente me vendan una ración de 30 setas de este tipo como las utilizamos para explosivos no sé yo que encima los explosivos cuando les da la venada a los NPCs te piden 80.000 todo el mundo quiere explosivos para cosas que no requerirían explosivos en el mundo real entonces es mejor yo creo que no caer mucho en esa dinámica otra placa un par de campanignas campanignas tengo varias recetas ahora mismo incluso podría empezar a bajar pero eso yo creo que ahora mismo encajaría mucho peor porque tengo que acabar aquí detrás de esa posición entonces yo diría que hay que hacer otra placa pero la cuestión es donde acabamos el camino yo creo que por aquí aproximadamente porque ninguno de los ángulos va a ser perfecto esto pasa más hacia aquí así que yo diría que más o menos por ahí sería apropiado con cuidadito 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 y más o menos y luego con una terraria yo creo que más o menos quedará decente pues esa es mi predicción al respecto ahora mismo por lo menos y espero que sea correcto vale eso sí por aquí hay muchísimo espacio con lo cual definitivamente se puede hacer de otros ángulos pero todos estos caminos son un poquito incómodos ahora mismo eso está claro vale pues con ello como decíamos ahora una terraria bien fresquita y voy a triturarla solo porque va a ser el final del camino igualmente y quiero tener ese tipo de variación en el movimiento por si me hiciera falta entonces vamos a comenzar a acercarnos un poquito para que sea más cómodo el solapar las líneas pero ya hay que empezar el proceso y con ello quiero asegurarme asegurarme de que está todo correcto exactamente ahí ahí está yo creo que perfecto hora de volver sobre nuestros pasos con el agüita poquito a poquito hasta bajar un poquito más incluso el flujo del agua ahí vale y ahora confirmamos y si quieres como era prever si pensamos en tipos de efectos tiene que ser fuego o explosivo si pensamos en furia básicamente y voy a ponerte cuernitos y ya está más voy a dejar igual me suele gustar personalizarlo pero creo que a veces como vas a luego modificarlo tampoco es muy necesario y te puede romper un poco incluso el ritmo perfecto otra poción identificada y por supuesto esto ha sido carísimo eh señora tengo que estar en laboratorio mano de obra más los ingredientes así que tienes que pagarlo algunas veces me falta decisión durante la batalla igual hay alguna poción que me pueda ayudar me gusta tanto el ingrediente campanignia que pagaré más si es la mitad de los ingredientes que use en esta poción hombre si que podría haberlo utilizado en el proceso si pensamos en que quieres furia aunque decisión en la batalla podría ser en más otros factores furia no es que sea que te haga más decisivo sino más impulsivo ¿no? básicamente pero bueno yo supongo que sí que es correcto sí ahora de repente todo el mundo quiere esta se ha puesto de moda ya veis pero definitivamente no hemos utilizado campanignia porque era un poquito mal gasto en parte en comparación a otras cosas pero sí que podría haber aprovechado ya estamos la cerradura de mi puerta está atascada ¿cómo entro ahora en mi casa? ¿tienes alguna solución? pagaré más que una poción con varios efectos esta es yo creo que la petición que más me irrita de una forma leve simplemente de forma que me hace gracia pero no concibo que no puedes darles fuerza tiene que ser explosivos quizá otra cosa también valga en plan quizá destreza por lo que sea en plan destreza con la ganzúa por ejemplo por pensar algo pero literalmente fuerza no no funciona y es una cerradura que tampoco es nada que digas wow va a ser obviamente en tu casa no sueles forzar la puerta ¿no? imaginarías pero tampoco vas a hacerlo mediante explosivos precisamente es mucho peor entonces me hace mucha gracia porque es en plan sí sí explosivos queremos explosivos pues hazla pues venga explosivos para este señor váyase contento por ahí que encima eres hechicero que eso es lo peor de todo ¿no? presuntamente con lo cual podrías hacer cosas tipo voy a calentar un poquito la cerradura y luego le doy un golpecito seco y ya está ¿no? alguna cosa así no sé por decir algo en plan ridículo pero un concepto con eso me va a fundir un poco necesito algo que me haga crecer más rápido a mis plantas quiero una poción que no sea muy complicada pagaré más si solo tiene un tipo de ingrediente no flipa usted ni nada señora un solo ingrediente no lo va a recibir así mismo vale pues otro objetivo cumplido un poquito más de ingresos y la otra cuestión tenemos que identificar más pociones podríamos hacerlo de los cuatro ingredientes fácilmente yo creo y lo que nos falta es las rendizores justo la necesitamos precisamente para hacer material legendario así que con eso en mente voy a hacer un día más de juego yo creo y en el siguiente pase lo que pase completamos las tareas lo quiero hacer así porque en el día de juego cuando te van pidiendo cosas en la tienda define un poco qué ingredientes después te van a sobrar para otras cosas aún así tampoco porque es como muy a la larga el hecho que luego te van a faltar o no pero definitivamente lo define en gran medida entonces por eso más que nada vale espera un segundito amiga que tengo que recoger la cosecha un poco pocha al menos las raíces estas tienen flexibilidad pero son complicadas de aprovechar al 100% no me dejo nada ¿no? algún líquen por ahí algún honguito no correcto ahora sí ha habido un derrumbe en las montañas y el túnel que lleva mi pueblo está bloqueado ¿cómo llegar a mi casa? ya estamos con los explosivos todo el mundo venga explosivos venga explosivos creo que en eso tampoco funcionaba la fuerza solo para confirmarlo porque luego la emplearé para otra cosa si no sois unos huevones me vas a decir que tener fuerza sobrehumana legendaria puedes mover casi vamos toneladas de peso no sería un método bastante estable para eliminar un bloqueo en un túnel vas moviendo las rocas poco a poco y evitas que el derrumbamiento vaya más no no vamos a reventarlo y que pase lo que pase ¿no? ¿qué más da? ahora pues aquí tiene usted hay que sablearle necesito ingredientes precisamente porque encima luego las setas locas no las voy a tener para otras cosas me quedan cinco nada más necesito una poción que puedo usar para hacer que mi arma queme a mis enemigos bueno eso es algo razonable aquí tengo como para hacer un puñadito así que aquí tiene usted sea feliz toda mi línea está mojada pues otro que quiere precisamente la misma marchando aquí tiene usted hola ¿qué tal va todo? ¿desea comprar algo? ¿cuánto tiempo lleva usted señor recogiendo setas? casi 50 años empecé deambulando por el bosque cuando era pequeño y ahora se ha convertido en mi hogar después construí una cabaña en el bosque y empecé a venir a la ciudad para vender las setas que recojo muy bonito señor 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 necesito de estas necesito las de brujita y usted venga a ofrecerme cosas que ni me van ni me vienen al menos las de duende y todo podría argumentar algunas cosas al respecto y estas también pero estoy muy sad señor estoy muy sad no puede ser usted así si está viendo que además lo que más se vende ahora mismo es los explosivos no sé qué pasa en esta ciudad pero los explosivos nadie quiere venenos actualmente ya podían envenenarse más entre ellos aunque así pierdes clientes rápidamente quiero cargar mi bastón con el poder del relámpago tener esa opción que funcione obvio obvio claro que tengo eso lo tengo vamos para aburrir que se ponga hasta de moda por favor así mismito y encima voy a sacarme unos ingresos extra que acabo de hacer un un encargo podríamos decir de mercancía así que venga me duele la cabeza y no me deja dormir tienes algún tipo de rebaje para dormir que pueda ayudarme me ha dicho que la fruta helada es perjudicial para la salud le pagaremos por la poción si no le echan una pizca creo que no tengo en esa aquí está la fruta helada no no así que mira he hecho justo como me la pedí a usted y eso sí le va a costar más caro porque es custom yo no la tenía por igual a la receta he tenido que investigar ahora largo y tendido para para llegar a ese resultado me voy de caza necesito una poción que evite que un jabalierido se haga corriendo la ralentización que nos falta por descubrir encajaría pero vamos también encajaría esta otra la somnífera eso sí supongo que es un buen momento para investigar precisamente ralentizadora así tengo bastantes ingredientes investigar con calma es agradable también sin tener la presión voy a encontrarla o no piel de piedra eso que me pide exactamente de forma bastante directa así me gusta señor que tenga claro lo que quiere ahí tiene usted vale pues ahora sí hemos dicho que es momento de investigación entonces estás tú por ahí como digo esto está más lejos que nivel 4 un poquito más lejos en distancia relativa y aparte rodeado con lo cual en base a ese criterio ya que tú eras 4 aunque estabas cerquita porque esto es 3 pero esto parece añadir un plus como es lógico porque es más difícil meterte correctamente ahí voy a imaginar que tú eres 5 mínimo entonces en base a eso ya te podemos dejar para luego pero el concepto de ralentización si bien muerte no diría que es sí que tiene que ver con debilitar con lo cual tampoco me extrañaría muchísimo que fuera un poco en esa dirección y a la vez podría tener que ver con frío con somnolencia entonces yo diría que este trocito de la parte inferior deberíamos revisarlo y aunque no encontremos lo que buscamos por aquí que yo creo no va a estar en muerte sí que es algo práctico encontrar otros efectos verdaderamente o descubrir el mapa porque sí que es justo en los caminos que más tengo para descubrir tengo ingredientes para aburrir 97 setas pantanosas entonces por ese motivo lo que hagamos ahora aunque no nos sirve inmediatamente no sirve para el futuro así que por qué no utilizar un poquito porque me están vendiendo justo lo que menos necesito es hasta gracioso vamos bastante bastante gracioso entonces tenemos que de alguna forma fomentar que la gente se mate entre sí es gracioso porque por más aparte no sé si afectará pero el tener una buena reputación asumo que hace que también pidan cosas que en teoría sean más positivas eso es una mecánica del juego que venga gente con malas intenciones sí que depende de ello entonces supongo que si vienen con malas intenciones quizás sí que será más común precisamente que te pidan venenos no sé siquiera que justo me pidan venenos es una broma pero cosas que vayan en esa dirección sí estaría bien no debería ser muy grave no quiero imaginar vale perfecto así mismito una más eso sí sería demasiado ahora por aquí podríamos bajar por aquí podemos ir tengo algún indicador visual de líneas y demás de hecho aquí sí que hay una línea por aquí no pero sí que hemos visto esta yo creo que igual va a ser esta porque tierra sí que tiene que ver con ralentizar en parte tierra, fango y demás así que sí que podría ser esa yo suelo pensar quizás más pues en eso el frío ralentización relacionada con el somnoliento digamos ese efecto pero es que por aquí no tenemos ninguna línea esta es espacio pero además estaría muy lejos con lo cual yo creo probablemente va a ser esta pero ya que estamos en esta dirección vamos a investigar esto y con ello podemos utilizar una placa de azufre pero preferiría emplear cosas de las que tengo más y que sean alternativas porque no se emplean en otras cosas entonces en base a eso podría meterme en el remolino o podría utilizar un platanito yo creo que platanito ahora mismo encaja bastante sin tener que emplear el remolino porque descubrimos un poquito el entorno de una forma que no entremos en contacto con nada vale y tenemos por ahí forma de pasar pero eso sí ahora ya tenemos que emplear otras cosas sí o sí una campanignia hacia arriba a la izquierda no definitivamente no la raíz de lava encaja bastante bien eso sí y no la estoy empleando para muchas cosas pero tenemos muy poquito una campanignia así genérica yo creo que también encajará bien luego hay veces que dicen quiero que solo tenga X ingredientes y la verdad es que puedes irnoslo completamente yo creo que de hecho cuando te piden eso a veces ni siquiera es viable por defecto que lo puedas hacer literalmente no podrás hacerlo me refiero a menos que igual más adelante haya un modificador como súper especial y avanzado que te permita hacer las pociones con cosas inusuales por ejemplo cosas como eso entonces tampoco creo que sea súper importante obsesionarse en ese aspecto me estaba planteando que ahora nada de esto me encaja mucho tengo cosas como esto obviamente pero no quiero gastar muchas más pero bueno supongo que podría gastar otra campanignia y luego una terraria por ejemplo prefería otras opciones y me está planteando si volver un poquito atrás con el agua para que encajara más otro ángulo pero no yo creo que vamos a hacer lo que estábamos pensando porque tengo que acabar aquí detrás de esta posición y desde ahí volver hacia atrás y campanignias debería venderme con frecuencia de hecho antes me lo he ofrecido creo que algunas pero a un precio muy elevado o igual no no estoy muy seguro pero sí que me sonaba que alguno igual está por ahí disponible esa es la cuestión entonces con ello poquito 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 con cuidadito que es fácil que nos pasemos de largo bueno de hecho debemos pasarnos de largo pero de hecho igual ha liado un poquito no, no ha calculado bien, ¿no? vale, está bien porque lo digo porque podríamos haberlo molido mucho más pero así está bien o debería estar por lo menos suficientemente bien no me engañes jueguito que esto es un 3 vamos clarísimo entonces ¿qué eres tú? vale, pues como era prever algo relacionado con la muerte o la destrucción y es ácido específicamente me parece bien así no es para ahora pero para el futuro nivel 5 así que todo bien vale, pues en ese caso vamos a ver si eres tú que como decía tiene sentido y la cuestión es puedo comenzar bajando hacia abajo a la derecha y tenemos para ello cosas como hoja vital pero no tengo tantas en total y tenemos también buenas vallas que tenemos que tenemos un puñadito y estaría quizá un poco mejor el romero me sale un poco peor y luego la alternativa que me viene mucho mejor es ir hacia abajo con agresión digamos de forma intensa pero sí que vamos a pasar muy cerca a los huesos porque además la línea pasa rozando pero hay que tener en cuenta que la línea está en el centro de la poción así que rozamos muchísimo y yo creo que con esto ahora mismo se rompería tendría que utilizar unas cuantas terrellas y luego hacer otros movimientos y esto es tal que así y eso implica que también de paso tengo que hacer la bajada y luego maniobrar que eso también sería un poquito incómodo ahora mismo entonces vamos a comenzar explorando un poco y vemos como encaja por este camino porque si no podríamos hacerlo así sí que es cierto que una diagonal hacia abajo a la izquierda y luego bajada a tope e ir por aquí a nivel de algunos de los ingredientes que tenemos ahora mismo encajaría quizá mejor no necesariamente en cualquier contexto pero en este probablemente sí creo que voy a hacer eso de hecho mira voy a hacer un comienzo con una de estas sin llegar a hacer la subida en gran medida es decir aproximadamente así porque creo que ahora esto encaja con lo otro que tenemos en mente un poco demasiado un poquito demasiado el contacto también en esa dirección puedo hacer un par de terrarias quizá aunque la segunda va a ser un problema también técnicamente podría meter una seta extraña por medio pero no se encaja mucho y otra seta pantanosa yo creo que no vamos a comenzar de momento y luego pensamos el siguiente pasito pero aquí existe un poquito desde luego de variación lo que podemos llegar a hacer y verdaderamente el resultado puede cambiar mucho sí que puedo hacer una cosa puedo comenzar con la terraria y llevarte a esta esquinita más o menos y dejarte así alejado del otro muro eso es bueno ahí ya está mejor yo creo ahí sí que debería encajarnos y luego desde aquí habrá que ver cómo bajamos pero sí tiene mejor pinta yo creo que así aunque ha pasado un poquito cerca aquí es muy poco contacto así que todo debería estar bien sí está bien está bastante bien vale siguiente cuestión otra ya no y podríamos comenzar a dirigirnos hacia allí el problema es que tú encajas muy mal ahí pero sí que podría meter otra terraria es un poco caro a nivel de que estamos metiendo muchos ingredientes y la alternativa sería otra seta pantanosa solo hasta hacer el primer movimiento y luego encajar alguna buena valla yo creo que sí que podemos hacer eso porque hemos empleado algunas setas pantanosas pero más para la exploración y ha sido de momento no nos van a pedir hasta que nos vamos al siguiente nivel por lo tanto con lo cual debería estar bien por lo tanto así vale déjame que mire de esta forma porque romeros tampoco quiero utilizar mucho si no me falten así que yo creo que lo que más encaja ahora mismo es lo que teníamos en mente aquí parece que camino así que yo creo que vamos a hacer esa bajada por lo tanto de momento y de paso a la cercana nos veremos un poquito más el terreno tampoco hay que intentar la primera hacerlo perfecto porque obviamente hasta que no descubres el mapa tampoco sabes cómo maniobrar y a veces incluso habiéndolo descubierto tienes que andar experimentado también un poquito para ver cómo van a encajarte las cosas eso está claro pero bueno de momento no tiene mala pinta lo que estamos haciendo eso sí si tuviera más ingredientes de estos tipos venir por otro lado también podría ser más óptimo suponiendo que podamos entrar vale sí que se puede incluso es más espacioso hubiera imaginado pensaba que iba a haber igual huesos también por aquí abajo y ahora por lo tanto la cuestión es que tengo que finalizar mi camino en esta posición aproximada y con esto me quedo corto con una hoja fría podríamos llegar a colarnos donde hay que hacerlo tú por desgracia entras en contacto con los huesos y tú también de una forma que quizás sea válida verdaderamente pero bueno yo creo que un par de flores acuáticas ahora son una opción o incluso una más algo puedo hacer otra cosa técnicamente arriesgada en parte pero podría ser clave para ahorrar que sería utilizar por supuesto el remolino tampoco es muy arriesgado pero sí que podría salir un pelín mal y que te haya que gastar otra flor después porque esto va a hacer un movimiento mientras que mantiene la trayectoria del otro que luego es lo que recorro pero tengo que tener mucho cuidado para no pasarme largo ni para acercarme mucho al vórtice digamos vale yo creo que hasta ahí debería ser suficiente bueno puedo ir incluso un poco más allá sí de sobra pensaba que me iba a traer un poquito más hacia el centro con más intensidad desde un principio casi la cago no cuidado cuidadito que en este punto hay que ir con pies de plomo entonces ponemos las líneas ahí solapaditas y ahora sí yo creo que está más o menos bien pero tengo un poquito más de movimiento incluso un par de pixelitos por si queremos asegurar más que el 3 es muy sensible pero también es cierto que tienes un poquito de margen igualmente pero no me diréis que si no existiera queda aquí un poquito que si avanza igual hasta lo logramos o si muevo esto si no existiera el digamos máximo como 3 y existiera el 4 que no debería encajar un 4 ahí prácticamente ¿no? entonces confirmamos y si quiere prever que era ralentización como decimos por distancia más el tema encaja bastante pero también porque no había ninguna marca en esta dirección si no me hubiera creído perfectamente por aquí que pudiera estar presente vale con ello vamos a guardarte no importa muchas veces la apariencia de la poción o de la etiqueta vamos a cambiar un par de cosillas así queda bonito y vamos a guardar la receta ahora y finalizar la poción diría que sí lo que pasa es que no olvidemos que tenemos otro detalle importante que es el de un libro grande de alquimia y no hemos visto ninguno es decir hemos visto este pero yo creo que este es más que grande son 5 básicamente entonces me creo que esto sea más avanzado porque 3 hemos recogido y no cuenta entonces tiene que existir 4 y luego el 5 esa es la parte que ahora mismo me deja un poquito más intrigado pero bueno de momento hacemos así y con ello no queda nada de la tienda que realizar y hemos recogido esto así que es el momento de bajar al laboratorio objetivo cumplido por ahí nos queda eso lo de los 4 efectos es muy sencillo yo creo que para terminar la partida quedará perfecto la guinda al pastel que creemos nuestro primer ingrediente legendario receta legendaria entonces veneno fuerza piel de piedra y a mimir entonces venenito 50 venenos podría hacer madre mía fuerza piel de piedra y a mimir vale y con ello ahora tendremos que colocarlo supongo en esas posiciones y ya está de hecho fuerza ya tenía pero no pasa nada tengo sobra perdón por aquí entonces veneno fuerza escudito y mimir veneno aquí arriba fuerza escudito mimir y ralentización vale tenemos que pulsar esto y con ello hemos creado ese material de leyenda o está en proceso por lo menos digo tengo que darle vuelta no nigredo un deterioro puro la oscuridad igual que la oscuridad tiene la posibilidad de convertirse en claridad esta sustancia tiene el potencial de revelar la piedra filosofal al trabajar creando nigredo aprende como funciona la máquina de alquimia este nuevo conocimiento le ha ayudado a reparar una de las recetas deterioradas y consigue la receta para hacer albedo vale pues así mismito supongo aunque se puede cambiar curiosamente el nombre tenemos aquí diferentes botones pero por ahora confirmaremos y aquí está el material y ahora nos ha dicho que hemos desbloqueado la opción de hacer albedo que es bastante más complejo requiere otra mejora supongo y nos pide cosas que aún no tenemos vale pero también nos han dicho ya que podemos obtener la receta de sal de vacío así que también a tener en cuenta con lo cual otro objetivo cumplido y con ello un ingrediente legendario el primer paso de nuestra digamos carrera de alquimistas profesionales de leyenda habiendo logrado además una reputación perfecta durante esta partida y son los que harían pues eso los cuatro efectos que es fácil de lograr pero intentaré en ese caso hacer cinco de golpe no sé si será un objetivo siguiente tendría sentido que cinco se pueden tener y todo ya que en la interfaz te lo muestran literalmente cinco posibles máximos así que a menos que después se pueda incrementar sería el máximo y yo creo que aprovechar esa oportunidad es buena idea y lo del libro pues tenemos que localizar alguno si no podríamos intentar recoger este y suponiendo que el cristal nos permite efectivamente teletransportarnos podríamos venir hasta aquí e intentar recogerte que no debería ser muy complicado aunque sí que algunos de los materiales necesarios escasearían un poquito pero bueno por incluso subir ir hacia aquí y luego bajar pero vamos a nivel de ingredientes aparte gastas más tampoco creo que sea mucho más barato potencialmente de hecho incluso encajaría que hagamos uno dos tres cuatro y cinco sí pero luego por aquí a menos que haya otro que aún nos falta mucho trozo no ahorramos el viaje digamos no lo aprovechamos pero bueno ya lo veremos eso es algo que desde luego no va a ser complicado hacer si no lo proponemos lo que ahora mismo más nos limita sin duda es el número de ingredientes que tenemos disponibles que nos venden ni siquiera que los tenemos por nuestra cuenta sino que literalmente nos venden y que podemos comprar porque a nivel económico nos lo podemos permitir pero lo que a veces no es tan viable es eso que te ofrezcan los mismos para que los tengas disponibles y con ello pues la vamos a dejar simplemente por aquí esto ha sido todo por esta nueva partida por este nuevo gameplay suelto no sé si habrá notado mucho durante la propia partida pero es posible que mi voz esté un poco diferente o que haya hecho muchas más pausas del habitual al hablar es porque estoy un poco con la alergia nada importante ni mucho menos completamente leve pero sí que es cierto que intento no hacer soniditos me irrita ligeramente más la garganta entonces por eso se ha podido notar quizá ligeramente pero la partida se le ve problemas y con ello quiero agradeceros que hayáis visto el vídeo espero que os haya gustado y si queréis si os apetece nos ponéis a su vez en el siguiente con lo cual hasta el mismo y si os apetece